hola soy camilo céspedes de bogotá colombia y hoy les vengo a enseñar a ser fakey 360 y fakey 270 slide esta es la combinación de dos trucos el fakey 180 y el backside 180 posición de los pies te adelanta acá y atrás acá en los dos puntos de presión para que tengas más control en la tabla y esto consiste en dos rotaciones sobre tu mismo eje entonces vas de fakey y haces el 180 primero y después el backside pero tiene que ser fluido en un mismo movimiento entonces los hombros ayudan bastante es mandar los hombros primero y después los pies y la cadera van a seguir como guau y después un 540 gote problemas comunes puede que sean el 180 que haces al principio no se conecte con el segundo entonces cuando mandes la fuerza de la tabla va a salir para un lado y tú sales para el otro o si no tener la rotación todo está en los hombros eso es muy importante entonces para el 270 lo importante es detener la rotación antes de que haga el 360 entonces estás en fakey y mandas el cuerpo y lo sostienes como si fuera un topside y después lo regresas esos fueron dos trucos soy camilo céspedes esta es una overland con aeras y skips moradas suscríbanse y usen cascos si pueden